Todo, damos inicio al sorteo 0984 para hoy 30 de junio del 2022. Y el número ganador para Culón Anoche es... 2, 0, 6, 0, 20, 60. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola, el número ganador es el número 20, 60. Efectivamente, el número ganador de Culón Anoche es el 20, 60. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.